Cintia Osorio, esposa del candidato del PRI a la presidencia municipal de Solidaridad, Mauricio Búngaro Escalante, acudió a la celebración. Felicitó a las madres en dicho festejo y personalmente acompañada de la presidenta de CUDEC, Nefris Pérez Hernández, saludó a los asistentes. Al evento también acudió la fundadora de la asociación, la maestra Ángela Sánchez Gutiérrez, quien expresó a las madres de familia su reconocimiento. Declaró que CUDEC apoya abiertamente al candidato Mauricio Búngaro Escalante, de quien dijo ha sido fiel amigo de la asociación, apoyando y permitiendo que la ayuda llegue siempre a los más necesitados. La fundadora de CUDEC expresó su confianza a la esposa del candidato, Cintia Osorio, que será muy pronto la primera dama a quien dijo conocer de muchos años atrás y que ha demostrado su vocación hacia el cuidado de los grupos vulnerables.